A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros, nosotros seguimos aquí, miren, hoy estoy bonito, me voy, sí, para que me vean entero Esto es por hoy, viernes 19, y es gracias a mi gente de Lavandería Domínguez Yo lavo, plancho, desmancho mi ropa, esta terminación, mi jean, mi chaqueta, mi camisa Y también, miren esto, usted hacer esto es algo saludable Usted limpia sus colchones, sus muebles, y aprovecha ahora un 15% de descuento en Lavandería Domínguez Recuerda que estamos en Cotuí, San Francisco de Macorís, la Nino Rizet y la calle Colón Síguenos en nuestras redes sociales Y el hogar de la caoba, por ejemplo, a una mujer hay que matarla ¿Cómo? Sí, a la mujer se le da, duro, como dice el potrillo, mátala Pero de una sobredosis De ternura De ternura Ternura ¿Eh? De flor Aficiala con besos y locuras A mí mátame con un juego de habitación, unos muebles Ahora, hay otra que hay que matar, exactamente A mí con una televisión, una televisión, una smart TV, una airecita Claro Hay mujeres que también hay que matarlas con eso Claro Y el Black Friday, bueno Sí, hay Black Friday en el lugar de la caoba, así que Voy para allá, voy para allá Voy para allá Eso es muy poco Dame el favor Con 600, 700 mil pesos No, depende Luis le da tarjeta con 10 mil Pero Roberto Mira esa tarjeta de 10 mil ahí Bien ¿De débito? No, de crédito De Roberto Y si no te la paga Y te deja con el dinero No, pero lo mismo Es que lo mismo porque de debito Si está terminado los días y no lo rescala Bueno, no, pero el dinero está en el fondo Sí, pero no De crédito, tú tienes que ir a pagar, mi amor El débito es si hay dinero en la cuenta Si no hay dinero, no hay débito Pero eso es a lo que me refiero Que te pongan los 600 mil a la cuenta No, es lo mismo No, no, no ¿Por qué tienes que ponerle? Es que en crédito tú lo coges Ahora, en crédito Sí, después lo paga Entonces, si el hombre no te lo paga Mi amor, es que si el hombre te regala la tarjeta De que usted es a su nombre No es a tu nombre Sí, sí Pero por Dios Mátela con una tarjeta de la asociación Hasta ahora en diciembre Mira, a los hombres les falta creatividad Sí Voy a pasar por allá, Roberto Mira, a los hombres les falta creatividad Por ejemplo, una mujer Yo siempre lo he dicho Tú llegas con un regalito Un sobresito manila Toma La mujer va a decir Ay, tu sobresito ¿Qué te aconsejo? Una tarjeta Sí, mi amor Y más Y más Si es de la asociación Duarte Exacto Por eso mismo Porque Pero que tú le digas a Roberto Mira No, ese regalito Ahí hay 200 mil No, no, tiene que decirle Ella comenzó a usarla Mírate Sí, me la da Cuando llegue al límite Bueno, si tiene límite Usted ha hecho ese tipo de regalos Claro, claro Pero yo por eso sí lo digo Porque lo he dicho Claro, por supuesto Pregúntale a su esposa Mi amiga Nalda Ay, perdón ¿Dónde vas a ser su blanco? Nalda ¿De cuántos héroes? Atención Atención En Ávalon Por ejemplo, ahora viene Frank Reyes El 30 ¿Quién quién? Frank Reyes Este 30 para Ávalon La Grandota ¿Eh? Un fiestón que usted no se puede perder Ese es otro detalle Claro Que tú llegue con dos taquillas VIP Para un concierto Ahí sí Me pongo feliz Bueno, pero es que tú tienes que buscarle la forma A tu mujer Ahora, también es lo mismo La mujer puede hacer lo mismo No, en el caso de Videl Claro Y doy buenos regalos La siguiente pregunta La siguiente pregunta Porque yo no tengo que esperar El último concierto Que tú invitaste a tu pareja ¿Cuál fue? O Asombrado El 16 de octubre Yo no te vi Pues se fue ese día No, no fue aquí Hace mucho ¿Dónde fue? Hace mucho No, no fue Ya Marreo No, no fue Marreo Yo tengo las fotos ¿Te lo llamo? De por Dios No, porque yo lo compruebo Y tengo fotos Pero yo en ese centro Había nacido Ese muchacho Se llama el Centro Médico Siglo XXI El Hogar de tu Salud Te recuerda Que Miren Cuando yo voy A un centro de salud Yo hago lo siguiente Yo lo busco primero En las redes Segundo Busco todo el staff De médicos que tienen allí Y tercero La tecnología que usa En ese centro de salud Y por eso yo te recomiendo El Centro Médico Siglo XXI El Hogar de tu Salud Que combina la tecnología Con los especialistas médicos Que tenemos En el centro médico Siglo XXI El Hogar de tu Salud Miren Señor director Vamos con la siguiente Información De esta denuncia Que hace un caballero Que lo han estafado Parece como un asunto Señores Hoy en día No se dejen estafar Yo no entiendo Cómo es que la gente Se deja estafar Con llamadas Con envíos Dicen que tú es una herencia Pero hay que depositar Que fulano tuvo un accidente Vamos a escuchar Señor director Esta estafa Situación con usted ¿Puedo explicar Cómo fue esa situación? Depositando la cuenta bancaria En el banco de gestos ¿Debido a qué? Comprar de un producto Comprar de un producto O algo ¿Y qué le dice a esa persona Cuando usted le deposita? Esos robos Son delincuentes Simple Ok ¿Qué usted le exige A la autoridad Sobre esta situación? Que dé seguimiento a eso ¿Le había pasado Otras veces? No ¿Ya ha tenido siempre Negocios Con esa persona? No Ok Gracias ¿Cómo que en pleno siglo XXI A ti te dicen Dicen que mira Que te voy a mandar un producto Mira señores Yo soy un asido No ahora Desde que se comenzó El mercado online Yo compro online Prácticamente casi todo Lo compro online Y más que por ejemplo Yo que vivo Gran parte de Estados Unidos Allá todo se compra A nivel online Esta pandemia Nos forzó mucho A esas personas Que no están acostumbradas A comprar online Ahora bien Es fácil Lo que usted tiene que saber Primero Monitorear su tarjeta de crédito Desde que vea Cualquier movimiento Segundo No en cualquier página Yo entro los datos De mi tarjeta de crédito No Vaga la promoción Yo tengo Amazon Tengo eBay Y ya eBay y H Pues Yo no ando comprando En cualquier Dicen que Juanita bota pincho Una página de internet Mándame su número De tarjeta De por Dios No Y si yo voy a comprar Ahora hay muchos emprendedores Que tienen negocios Que son muy buenos Por redes sociales Pero hay otros que son estafas Yo soy una De cual De la Emprendedora Pero Roberto Digo yo Yo estafadora no será Por Dios De las páginas Si tengo una página en Instagram Entonces que sucede Yo le voy a comprar A la página de 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 Videlky Ajá ¿Verdad? Vidas Gif En Evans Vaga la publicidad Vidas Gif En Evans Oigan pero ella Con el medio más importante Del país Si no lo anuncia Y no lo anuncia Yo voy a hablar eso contigo El lunes No bueno Qué barbaridad No No que voy a hablar eso contigo Pero ahora para Navidad Pero tenía que hablarlo primero ¿Cómo se llama el asunto? Vidas Gif En Evans Ok Usted entra a Vidas Gif En Evans Espérate Espérate Cuando Ahora en estas fiestas Navidades Usted necesita Buscar a esa persona Para que le decore Le haga esas mesas espectaculares Pues yo te invito a ti A que llames A mi compañera Videlquis Duarte Y que la busque Señores Señores Que bueno José te amo Eso viene ahorita Cabañas turísticas del Haya Viene ahorita En estas fiestas Navidades Yo te invito a que entres A nuestras páginas de Instagram Para que te hagan esa mesa hermosa Está bien Está bien de payola ya Está bien Hay que hablar con ella Para dar la factura Entonces mire Si usted va a comprar Una página de esta Lo primero que yo hago es Porque siempre es por recomendación Yo busco Con recomendación A quien tú le has vendido Por ejemplo Si yo vivo en la capital Y la página El tipo Yo le escribo A quien tú le has vendido Aquí en la capital Fulano Fulano Y yo O sea investigo Ahora ya después Que tú tienes un lazo De relación Y tú has comprado Y la cosa ya Fluye Ya no hay problema Pero una compra Por primera vez Usted tiene que investigar Roberto Te voy a hacer una anécdota Que me pasó hace Ajá El ¿Con qué te estafaron? No me estafaron Porque yo soy una mujer inteligente Exacto Mira lo que yo hice Yo quería un celular Este Un iPhone 11 Pro Max Y yo lo iba a comprar En la ciudad de La Vega En una tienda Había una oferta Y yo dije Bueno lo escribo Y me dicen que sí Que lo tienen disponible ¿Qué yo hice? Yo le dije Bueno pues a qué hora ustedes Abren a las 8 Pues a las 8 de la mañana Yo voy a ir allá A la tienda física de ustedes Porque tenía dirección y todo Lo hice así Fui a La Vega Cuando llegué a La Vega Adivina Le escribí al teléfono Que la ubicación estaba Que estaba por ahí Que no lo encontraba bien Que por favor Me dieran las indicaciones Para llegar Ellos me bloquearon Ajá ¿Tú ves? Pero yo no soy pendeja Yo no le voy a depositar dinero 45 mil pesos Claro Ni 35 mil pesos A nadie Sin investigar primero Además compren páginas confiables Exacto Y en personas que ustedes confían No en todo el mundo Señores Porque que no entiendo Eso como también Por ejemplo En las zonas donde está mi oficina Que está en el Centro Médico Segur 21 Siempre hay De eso que ¿Cómo se llama? El polvito que mareja El polvito que mareja Ah sí La burundana Hay un viejo que cayó preso ¿Tú ves? Y yo un día fui De que Óigame De que una gente vaya Dí que Yo quiero otra dirección Dele dos pecosones Y me llame la policía No hiciste a la violencia Roberto ¿Quién? ¿Qué dirección? Son atracadores Yo estoy de acuerdo Con las técnicas barriales Y ya Pero usted dijo Que no en estos días Yo estoy de acuerdo Miren un saludo A DJ Matute En la ciudad de Nueva York Que está a través De Telenor.com Y también en nuestra página En YouTube El toque del mediodía Matute 56 Mi hermano Matute Vamos para allá Con los toques saludos Dirá Cirilo Moronta Un saludo especial Para mi hermano Cirilo Moronta Miren Óptica machima misión Si usted no ve Antes de comprar Púrame mi lente Para que vea ¿Eh? Y la modelo de ayer No vino Roberto va a ser modelo hoy Sí Eh Pedro Tranquilo Miren Miren estos lentes De óptica máxima visión La óptica Aparte de ser Parte del equipo Los gigantes del Cibao Es la óptica Que tiene sucursal En San Pedro En La Romana En Eigüey En Bonao Y en San Francisco De Macorís En la calle Duarte Esquina Castillo Frente al supermercado Por venir Que hay que mencionar Única óptica Que todos sus médicos Son Importados Desde Colombia Recuerdos Cállate a ser píricos Recuerdos Ay Dios mío Miren Atención Atención País Usted que anda en su vehículo Yo no consigo Una gente que anda en un vehículo moderno Y no tenga pasos rápidos ¿Tú entiendes? Tú tienes que tener tus pasos rápidos Pero a estas personas Que no tengan vehículos modernos Porque yo no tengo un vehículo tan moderno No, cuidado No me hagas decir El vehículo que tú tienes Te lo digo Miren El paso rápido Es una herramienta Económica Fácil Y de mucha utilidad En la estación Texaco del Haya Lo puedes adquirir Mientras tanto Puedes aprovechar El cambio de aceite express Nuestro combustible de calidad Que no te enciende Los sensores Y los filtros Además Nuestro lavado ejecutivo Así como nuestro lavado a presión Ahí están Nuestra gente De la estación Texaco del Haya Y si tú ves que hay mucha gente Y tú no quieres estar ahí Y el ambiente no te gusta Arranca para los aguayos Que ahí tenemos la estación Texaco Familia Díaz Con todos los servicios Vamos al corte Luego del corte Seguimos con este espacio Y el teléfono Atención El teléfono y el pueblo 809-725-0505 Luego de la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!